Bueno, a ver, decidiste cerrar la sesión, ¿no estaban dadas las condiciones para seguir adelante? Sí, en realidad nos habíamos abocado al artículo 15 de nuestro reglamento interno que prevé en ciertas circunstancias y con los antecedentes que habíamos tenido hace 15 días atrás con la situación de violencia que se había vivido por parte de los manifestantes que habían estado presentes en el recinto, bueno, de común acuerdo con todos los bloques políticos habíamos acordado que a la sesión íbamos a abocarnos a este artículo, que iba a entrar el público en general, pero bueno, que no íbamos a permitir el ingreso de estos manifestantes porque bueno, ya sabíamos por ahí cómo iba a poder ser la reacción de los mismos, ya lo habían hecho una vez, así que entendíamos que lo podían repetir y en ese sentido comenzamos a sesionar bajo esas condiciones, con el acuerdo de todos los bloques políticos. Tuvimos primero algún primer inconveniente cuando tuve que pedir un cuarto intermedio debido a que una de las señoras presentes en el recinto vino a manifestar por qué no se dejaba entrar el manifestante, se le explicó y bueno, cuando decidimos reanudar la sesión tuvimos derrupción nuevamente de este grupo de manifestantes de la misma manera que lo habían hecho en la vez anterior, de una manera violenta, por lo tanto, como bien lo decís vos, al saber que no íbamos a poder continuar con la sesión tomé la decisión en ese momento de levantarla y bueno, veremos ahora en cuándo la continuamos. ¿La cuestión es a la señora Varela de apellido? Sí, sí, creo que... Que me acaba de decir, me acaba de decir Gerardo que son familiares del dirigente. Claro, claro, que a mí lo que me llama la atención y realmente preocupa el hecho de... Sí, preguntaban qué estaban haciendo dos docentes en ese lugar, ¿no? No, bueno, pero por eso te digo que es preocupante la situación y realmente lamentable... ¿Pero te amenazaron con algo estas señoras? No, 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 pero ante una de las manifestaciones de que había sido una situación violenta, una de ellas manifiesta que violencia es pegar, se olvida de todos los otros tipos de violencia a los que pueden ser sometidos, no solamente mujeres, sino también hombres, niños, que hay muchas variedades de violencia y bueno, yo creo que lo hacía para justificar lo que había sucedido hace 15 días atrás. Y si en el momento de que Olmos, el concejal Olmos, le manifiesta algo, manifiesta tengan que ser las consecuencias y en ese sentido no pasaron ni dos o tres minutos que bueno, se produjo el ingreso de los manifestantes que estaban afuera. Y bueno, por eso te digo que por ese mismo motivo y para no repetir la situación que se había producido hace 15 días atrás, se decidió levantar la sesión y continuarla en el día de mañana. Bueno, ¿qué es lo que pide puntualmente esta gente? Lo que pide puntualmente es que el consejo, en este momento de transición en el cual nos encontramos, les brinde a este grupo de cartoneros, de trabajadores de MTE, le brinde el lugar físico para trabajar en el galpón del Chango Vitar, en donde sabemos y entendemos que en este momento se están llevando adelante ya diferentes planes de municipios, con cooperativas, con diferentes trabajadores y bueno, entendemos nosotros todos los bloques políticos que este expediente debe pasar al departamento ejecutivo para que el nuevo ejecutivo tome cartas en el asunto y con los nuevos funcionarios, bueno, ver la viabilidad y la posibilidad de eso para no producir en el barrio de la estación, ¿no es cierto?, algún impacto ambiental que sea después contraproducente para el mismo. Por eso, esto es lo que nosotros le venimos manifestando a todos los referentes de este movimiento. Además, para no condenar al próximo gobierno a que ustedes tomen una decisión que por ahí no es la misma que tendría el que asuma el 10 de diciembre. Bueno, pero ese ya era nuestro razonamiento en la sesión de hace 15 días atrás, cuando este tema no estaba en el orden del día porque se encontraba en una comisión de trabajo y en esa comisión, que es la comisión de peticiones que preside el concejal Paniagua, entre todos los bloques políticos había avanzado en la comunicación a este movimiento, decirles que esta creíamos que era lo más coherente, de no hipotecar la decisión del próximo gobierno, sino que hacer esta transición en este como en muchos otros temas que venimos tratando y venimos dejando para que el nuevo gobierno se ocupe cuando ingrese con el nuevo funcionario y quizás hasta con ideas más creativas y superadoras. Y bueno, es lo mismo que vinimos manifestando. Y bueno, anoche se le iba a dar el tratamiento en el compromiso que yo había tomado hace 15 días atrás de citar a una reunión de la comisión de peticiones. La comisión se hizo, se elaboró un despacho y el despacho era pasarlo al departamento ejecutivo para que vea la viabilidad de esta cuestión. Era el despacho que se iba a hacer, que en definitiva es el despacho que luego entiendo por los que me manifestaban, ellos estaban de acuerdo. Pero bueno, realmente yo creo que no es bueno naturalizar la violencia, no es bueno que en ningún ámbito yo y ninguno de los concejales vamos a ir a ninguna institución o a ningún lugar a generar violencia, por lo tanto no queremos tampoco que se genere violencia aquí en el recinto del Consejo. Bueno, con el respaldo de ellos era que habíamos tomado la decisión de llevar a cabo la sesión en las condiciones que la veníamos llevando adelante. Bueno, lamentablemente nuevamente la violencia se apoderó del lugar y tuvimos que levantar la sesión para, bueno, continuar la luz y por supuesto tratar este y otros temas importantes que tenemos en el orden del día. Ajá. O sea que la próxima reunión no se habrá de tratar este tema. No, sí, 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 se va a tratar, sí, sí. Se va a tratar este tema y otros temas importantes que tenemos para tratar, sí, sí, por supuesto. La postura que tiene el oficialismo es justamente esta, no condenar al futuro gobierno a decisiones que no les parecen correctas. No, César, es una, como tantas resoluciones que hemos tomado en esta época de transición, desde que subieron las elecciones, es una decisión en conjunto del Consejo Liberante. A ver, yo, hay algo... ¿Qué pasa al Departamento Ejecutivo? Martín, que no entiendo. Si la basura que se recolecta todos los días en la calle va hacia el basural de la Ruta 9, ¿cómo es que se va a hacer el reciclaje al lado de la terminal? No entiendo. Bueno, porque así, así en el Chango Vistar, si vos sabés, si la gente de Varadero sabe, funciona lo que se llama un punto limpio en el cual los vecinos de Varadero, para no llegarse quizás hasta el basural y además para comenzar en este criterio de separación de basura en origen, en los hogares, así pueden acercar plásticos, pueden acercar cartón, pueden acercar electrodomésticos en el sur. Entonces, todas esas cuestiones que van ahí se acercan en un horario determinado, bajo el control de una cooperativa, que los recicla, que los impacta, digamos, hay todo un trabajo ordenado para llevar allí. Lo que esta organización quiere es ellos entrar en ese circuito, entrar en ese lugar para generar lo mismo, debido también seguramente a que ha bajado la merma de que todo este tipo de basura llegue al basural, por lo tanto, bueno, están buscando reubicarse en este sector. Nosotros lo que decimos, como cuerpo deliberativo, en su conjunto, de todos los bloques políticos, no solamente el oficialismo, sino que también hemos el Frente para la Victoria y el Frente Renovador, lo que decimos es que esta decisión, este avance sobre esta posibilidad, tiene que ser potestada el próximo gobierno, por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer con un despacho elaborado por la Comisión de Peticiones, es enviar ese expediente al Departamento Ejecutivo para que el Ejecutivo vea la posibilidad de avanzar en este tema. Eso es lo que resolvió el Consejo Liberante en su conjunto, que es lo que no le gustó anteriormente a este grupo de manifestantes, porque ellos lo que pretendían, tanto hace 15 días atrás como seguramente anoche, era que se les diga que el galpón ya estaba en potestad de ser usado por ellos. Por eso es la reacción que se tiene y por eso nosotros entendemos que es una respuesta responsable la que estamos dando para no comprometer al próximo gobierno, pasarlo al Ejecutivo y que allí, cuando ingresen los funcionarios del gobierno entrante, estudien la situación para ver si se puede poner en práctica o no. Bien. Bueno, esta es la última, la denuncia fue la última sesión, bueno, ahora va a ocurrir esta que se suspendió, pero ¿será la última del año? Es la última sesión ordinaria del año, lo que nos quita que antes de 10 de diciembre va a haber alguna extraordinaria. Exactamente, y luego sí, después del 10 de diciembre, con la sesión preparatoria que se va a realizar con la jura de los nuevos concejales y el nuevo intendente, a partir de así, con la nueva conformación del cuerpo, bueno, tenemos todo el periodo de receso, de verano, digamos, con sesiones extraordinarias que seguramente se van a ir produciendo, hasta llegar al 1 de marzo, como sucedió el año anterior, que comienza nuevamente el periodo ordinario de sesiones. Martín, gracias por habernos atendido. No, un abrazo. Que tengas buen día, Martín Cárdenas, presidente del Consejo.